En el Museo de Kingshu, de la oriental provincia de Shandong, se encuentra el invaluable papel de examen más antiguo de China. El examinador del papel, Xiao Bingxiong, fue el primero en llegar a la era más alta del examen imperial en la dinastía Ming en 1598. También es la prueba de examen imperial más antiguo que se conserva en China. El personal del Museo de Kingshu dice que como reliquia cultural a nivel nacional de China, la prueba de examen imperial llena la brecha de los archivos judiciales de China, por lo que también es muy importante para estudiar el sistema de exámenes imperiales en China. El papel de 2.68 metros de largo tiene 2.460 palabras en total. La cubierta frontal y posterior del papel están enmarcadas por sedas y satinados. El documento analiza sobre todo al gobierno estatal y la gestión oficial. Hay un sello del emperador en la parte frontal del papel y las firmas de los nueve examinadores al final del documento. El sistema de exámenes imperiales de China tiene una historia de 1.300 años, con más de 800 estudiosos destacados. A causa de las guerras y el cambio de dinastías, la mayor parte de los exámenes imperiales se habían perdido. Sin embargo, este fue encontrado nuevamente y exhibido desde entonces en este gran museo. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.